Para el número 2 Marca de Alcides Estítola Se va Mateo Sosa En este Zambucay Allí nuevamente Está buscando Cintia City dejar en condiciones Al reservado para que el hombre jinete Pueda salir a medir su fuerza En esta categoría la del basto y encimera Donde corre el atador y echó el Zambucay Y ahora lo tiene a Sosa Volvió a acomodarse al basto Echó al campo de jineteada Seguro que la va ganando Esperando que esté en tiempo de jineteada Debía traer pa' el staff Diego Castro, camarada Llevarte a la jineteada Secarme el sudor, nada más Pero pienso nada más El canto del fallador Yo sé que es buen relator Y sin hacer un debate Que ese barrico lo mate Excelente ese babón Y sin hacer un debate Que ese barro no se va a ganar Que ese barro no se va a ganar Echó al campo de jineteada al paro número 2 el costero de la marca de Cone para el Tori Arce y la pata palo de la marca de Cone de Ramón González a otra vuelta a Lente no sepa allí que usted dice a la calle, allí a Carlito y que vayamos y que dicen camarada camarada que dijo en pasada andaba a los gurisitos por allá mi compañero algo vamos a picar sé de que nos va a invitar en cada mensaje trino y después pasa a Orión y Carlos nos va a invitar me voy al paro número 3 acerta la pirata de Lourdes atenta la mirada de Ramón Ortiz ¿quieres que va a ganar? no, no vamos a ver qué es lo que pasa con esta del paro número 3 se requintó la gorra y está para pedir el veto luna atención la mirada atenta para el paro número 3 buscando la vuelta reglamentaria de la vienda sobre su mano ya está el veto luna mientras que por el paro número 1 se va acomodando el trayecto y otro ahí lo estamos esperando el paro número 3 ya sonó la campana ya es momento también de salir a jugarse el hombre jinete se va otra lo de las emociones que tiene la tarde de fiesta el pago de los conquistadores empuñando el rebeque se encomienda adiós el veto luna y está para pedir corriendo al rador echa el capo de jineteada y ahí lo tiene a veto luna en esta categoría de la rato y encimera perdió la gorra pero que la estampada sigue arriba busca el tiempo de jineteada si hay tiempo de jineteada pues la pena la cumplió entonces pensaba yo con la guitarra temblada terminó su jineteada cantar es una fortuna la copla que mando con una puedo cantar y que hacerte va a florearlo a este jinete que da pedido luna